La ordenanza se crea en el departamento con el objetivo de fortalecer el proceso de paz al interior de las aulas de clase, donde los niños, niñas y jóvenes desde su quehacer como educandos contribuyan a esta en su entorno. Se establece la ordenanza 22, lo que se pretende es generar una cultura de paz, que realmente la paz no es firmar un acuerdo sino empezar a generar un proceso de educación en los ciudadanos y lo queremos hacer desde los niños. Nosotros como institución decidimos apostarle a esta normatividad, a este proyecto, que en sí lo que nos ha garantizado es que ya hemos en este momento en la institución elegido unos jueces de paz que están contribuyendo al proceso de la convivencia. La figura de jueces de paz es una representación estudiantil que apunta a fortalecer integralmente la convivencia escolar entre los estudiantes y este deber ser una persona líder que propenda por el bienestar común. Tener a todos en un punto que no se salgan del salón, que no peleen, que tengan el uniforme adecuado y bien presentable. Mantener el punto del orden en el salón, no que ellos sigan en desorden sino que es que nosotros tenemos que rehabilitarlos. Es un proyecto que empezó aproximadamente hace tres meses, ha dado resultados muy buenos ya que hemos estado reuniéndonos constantemente con los personeros y los representantes de los grupos. Se han notado los cambios, los grupos han estado mucho más disciplinados. 42 jueces de paz han sido elegidos, ellos promueven la convivencia, los valores, los hábitos de estudio, las normas de urbanidad. En la actualidad la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia asesora al departamento en la ejecución e implementación de esta iniciativa para la aplicación en las demás instituciones educativas del departamento.